Atención perros, hay un canal solamente para ustedes, Dog TV, en Cox 2635 y en Time Warner, canal 148, solo oprime en My Home, Dog TV. Noticias San Diego Hoy. Bienvenido a Noticias San Diego Hoy en Azteca América, San Diego 15, soy Clave Yausas. El viento y las temperaturas elevadas imperan en la región. Vamos con Antonio Sánchez y el reporte climatológico. Efectivamente, Claudia, hace mucho calor y los vientos de Santa Ana están imparables. Pasemos con nuestro corresponsal que nos trae las condiciones más recientes del clima desde la experiencia 10 News. Aquí reportando desde la Feria del Mar, el clima está al 70%, hay un pronóstico de 50% de lluvia. Muestro que arroba mucho color y regreso con ustedes. Gracias. Gracias, muy buen reporte. Recuerde que para mantenerse informados de las condiciones del clima en su comunidad, visite azteca.sd.com y oprime en clima. Regresamos en unos momentos. Gracias. 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 Gracias.